¡Malos arriba para recibirlos a ellos! ¡Así comienza el show en vivo de... ¡Pinomio de Oro! 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 Que es esta noche de mujer bonita. Muchas gracias. Adiós. Estamos frente a frente los dos y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú. Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres. Y ahora vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible. Y ahora vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible. Y ahora vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible. Y ahora vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible. Y ahora vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible. Para Vanessa Rojas con cariño. Y todo el mundo con las manos arriba, 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 arriba. Ey, 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 ey Sabroso Repítamelo Chami Y yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidad de sus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mi ruina Yo buscaré quien me quiera Te confieso que esto es duro para mí Porque te adoro Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor no se debe rogar Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor no se debe rogar Corazón si quieres no puedes Corazón por favor decilo Y al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya por qué me la quiero Quedar como el ave Que quedo sin nido Ay corazón Si te rías Ayúdeme a terminar la canción por favor Canten esto con el alma Que se sienta Enseñame El aplauso para ustedes mismos Que canten muy bonito Enseñame Enseñame Cómo te olvido Buenas noches Buenos Aires Cómo te sientes Nosotros somos el binomio de oro de América Y nos sentimos supremamente felices De poder estar aquí Después de unos largos 6, 7 años Volvemos a nuestra casa Buenos Aires Aquí en Radio Estudio Con todos ustedes Y quiero agradecerles de corazón por haber venido Venimos desde nuestra hermosa tierra Colombia Trayendo nuestra música Trayendo nuestro sentimiento Pero sobre todo Trayendo nuestro folclor vallenato Que queremos tanto Y ha llegado un momento muy especial de la noche Yo quiero que todos saquen sus celulares Yo quiero que todos enciendan el flash Yo quiero que todos brinden una buena energía En este momento Porque voy a llamar al escenario Al fundador de esta hermosa institución Quiero que reciban con un fuerte aplauso Al mejor acordeonista del mundo Viene a la tarima Con orgullo les presento a mi papá Viene Israel Romero El pollo Irra El pollo Irra Ahora si estamos completos Adiós Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que le conquiste por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Y entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Racheándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor Tengo un álbum con mis alegrías Ey ¿Quién quiere bailar con nosotros? Ay, hombre Ay, hombre Ay, amor Ay, amor Ay, amor Pantera, 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 dantera, pantera, 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 pantera. Por tu amor renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo de contárselos a él Te odiaré, si no vuelves no hay remedio te odiaré Y aunque parezca absurdo al tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve el alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos manitas llenas de silencio Llorando del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me saca la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve el alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos manitas llenas de silencio Llorando del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Tendré que conformarme 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 Que viva el vallenato Que viva el pollo Irra Y que viva el binomio de oro de América Si Si tu amor Si tu amor Si tu amor Si tu amor No vuelve Muchas gracias Sentimiento Padre de mi alma Mi ilusión me sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo bella flor En una estrella estás tú Te confieso que me causa heridas Pretenderte que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Como dice Escucha a mi Con el alma Con el alma Algo dentro de mi se muere Se muere, se muere Siento muy cerca Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará Y amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándote Abrazándome Y amigos no por favor Me gustaría sentirte besándote Abrazándome Mi amigo no, por favor, me gustaría sentirte besándote y adorándote Voy a oírla Ay mi amor Y todo el mundo con la mano arriba, 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 arriba Y este es el cariño del binomio de oro de América Y todo el mundo arriba, 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 arriba Ey, 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 ey ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Compadre Tota! ¡Siempre firme, hermano mío! ¡Adiós! 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 Sueño que, que tú estás a mi lado, pero cuando despierto, cambias todo y me esquivas, haciéndome sentir. Como un simple regalo, que lo miras hoy por fuera corazón, y no lo quieres abrir. Y te confieso que me causa heridas, pretenderte que no estés a mi lado, y más porque de ti estoy enamorado, me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida. Como dice, ayúdame a vivir un poco amor, porque en mi mundo todo es soledad. ¡Adiós! Escucha mi mensaje. Escucha mi mensaje. ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Siempre! 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 eres, siento muy cerca mi final, puedes salvarme si tú quieres, un beso tuyo bastará. Mi amigo no, por favor, me gustaría tenerte abrazándote, abrazándote, mi amigo no, por favor, me gustaría tenerte abrazándote, abrazándote, mi amigo no, por favor, me gustaría sentirte besándote. Y adorándote. Quiero aprovechar la ocasión para saludar a todos nuestros hermanos que vinieron de Ecuador esta noche, que están aquí. Muchas gracias por venir, a los que vinieron de Chile, a los que son de aquí, de Argentina. Muchas gracias por venir, a los que vinieron de Bolivia, de mi segunda patria, Venezuela. Los quiero muchísimo. Quiero saludar también muy especialmente a una tierra que quiero demasiado, que se llama Paraguay. 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 Por supuesto, quiero saludar a mis compatriotas del alma de Colombia, que vinieron esta noche a la casa. Quiero decirles que el día de ayer nos llevamos una linda y grata sorpresa Con el comportamiento que tuvo el público ayer La pasamos genial, brincaron, saltaron, cantaron, corearon Y estuvo muy lleno Pero hoy está aún más lleno Y veo que se están gozando, se están cantando las canciones Y eso nos llena de mucha felicidad Así que el concierto de hoy, basta que salga el sol, ¿ok? ¿Cuál canción quieren escuchar? Si se saben esta, yo quiero que la canten con nosotros Mi dulzura En tu sonrisa Y en tu mirada Ternura y lluvia de amor Prisionera Aquí te tiene Y sin salida Entre paredes y sin sol ¿Cómo dice? Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad Me han puesto cadenas Mas tu alma te grita Atormentada Que quiere volar Yo también tengo Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aún llegan dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que no vives siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Para Vanessa Roa, con cariño Adiós 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 Por falta del cariño que tú me puedes brindar Tu vida está cerrada y aún quedan dos caminos El que tomes tú conmigo y el que el destino nos dará No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino Nuestro camino Nuestro camino al andar Muchas gracias Ok, bueno ya para finalizar Como que no Ya es tarde, ya es tarde Hoy está bacano este sombrero Ya es tarde, ustedes no tienen que trabajar mañana Seguimos Háganme un corito bien fuerte que diga Binomio, binomio Binomio, 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 binomio Seguimos hasta las 10 de la mañana hoy Espero que no estén cansados Porque tengo canción Me hace falta cantar muchas canciones Me hace falta una que dice Olvídala mejor, olvídala Tengo otra que dice Puedo besarte ahora Puedo besarte ahora Mi amor Realízame mi sueño por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti Que es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré Junto a ti, oh Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelos de amor Y no de olvidos ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar La vida Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Y no de olvidos Un osito dormido Y no de olvidos Y no de olvidos Y no de olvidos No de olvidos Y no de olvidos Ese fue el día que yo pase Pero ahora mi alegría se ha salvado Si me llego a morir 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 ¿Cómo dice? ¡Duro! ¡Duro! ¡Gracias! 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 Se escucha bien, disfrutarlo con mi mujer Y todo el mundo arriba, 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 arriba ¡Mi novio! ¡Ay, hombre! ¡Ay! 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 Se me echó el plantillo de chernito Yo quiero ver a todo el mundo con las palmitas Arriba, 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 arriba Va, 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 va Y cuando yo grite binomio Ustedes gritan de oro Binomio, 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 binomio Y todo el mundo arriba, 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 arriba Esa es morena, esa es morena, esa es morena ¿Dónde están las mujeres solteras? Binomio, un paso al frente, vamos a bailar a las mujeres solteras de esta noche aquí Ay, esa morena que está sentada, yo la voy a invitar a bailar Con ese ritmo que está sonando, que es sabrosito y muy singular Esa es morena que está sentada, que está callando para bailar Que nos tenemos que estar sonando, que es sabrosito y muy singular Chucurrucu, 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 chac Chucurrucu, chac Que lo baile Patricia, que lo goce Viviana, que lo baile Giovanna, que lo goce Molina Que el ritmo deliciosos, que los invita a gozar, porque el tiente es doroso Lo meto hecho con un muchachacho y es sabrosito Para bailar, para disfrutar, para gozar, para bailarlo se escucha bien Y disfrutarlo con mi mujer ¡Vamos pollo hirra! ¡Pica pollo hirra! ¡El mejor del mundo! ¡El mejor del mundo! Señoras y señores, quiero presentarles directamente del norte de Santander, Colombia Representando a Cúcuta Tenemos el mejor huacharaquero de esta generación Él se llama Jesús Pero es conocido mundialmente como el Dami ¡La Máquina! Bailando a mí Y ahora quiero presentarles A el maestro de maestros Viene con el sabor de Barranquilla, Colombia El maestro de la caja Armando Castro Conocido por el mundo entero como el Mandy Conocido por el mundo entero como el mundo entero como el mundo entero Conocido por el mundo entero como el mundo entero como el mundo entero como el mundo entero Arriba, 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 arriba Hey, 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 hey ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenos Aires! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! Ya nos vamos acostumbrando No, no, no Es que no me sumo expresando Quiero aprovechar para recordarles nuestras redes sociales Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook En todas las redes sociales En YouTube Spotify Como arroba binomio oficial Arroba binomio oficial O sea que solo tienen una magia Yo pensaba cantar por lo menos unas 10, 12 canciones más Adiós Adiós Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer Sin pecar o dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Tú has decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar ¿De qué? Y como yo Y te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra latar Por siempre vas a extrañarme mi amor El novio ya puede a tu novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro comprará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Lo quiero mucho Por allá atrás ¿Cómo está? Allá arriba Ponle sentimientos Que esta noche estamos románticos Donde está la gente romántica Esa noche que me levante la mano arriba Y todo el mundo con la mano arriba Arriba, 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 arriba Eh, 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 eh No me arrepiento de haber sido tu novio Después de todo fue bello conocerte Porque a tu lado viví Y sentí un verdadero amor Tú he decidido darle fin a esa vida Tú has decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar ¿Cómo dice? De reír De vivir ¿Cómo yo? Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si marcho con otra lactar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio llame de eso no me avisa Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro copiará Porque otro copiará en tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Cuando me voy a besar Cuando me vaya a casar El novio ya puede a su novia besar Y tú me voy a besar Y tú me vas a extrañar Porque otro copiará en tu lugar Cuando me vaya a casar El novio ya puede a su novia besar 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 Quiero ponerle a lo último algo que dice así En Buenos Aires me quiero casar Muchas gracias Música Que siento celos del aire que la abraza De la luna que la ve Del sol que calienta sus hombros Yo la amo Como no la voy a hacer adiós Si el reto hasta me la quiere quitar Yo ni la vida me ha tratado mal Si no que yo no supe valorar Lo que me dieron Hoy me empecé a comprender Que la vida es como pólvora que va Que miente y con nada se apagará Pero al instante ya puede acabar La misma vida en cada escena y amarada Y ella es el mejor mañana El mejor presente El mejor presente El mejor ayer Y ella es El mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Y ella es El mejor mañana El mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Y ella es El mejor mañana El mejor presente El mejor ayer La única de siempre La única de siempre El mejor mañana El mejor mañana La única de siempre El mejor mañana ¿Dónde están las mujeres que me quieren a mí? Moho, poime, la cuñata, y cuera, Yere y Juá. Yere y Juá. Yere y Tere y Tere y Ejendupa. Ahora se lo voy a decir en Guayunaiki. Guayunaiki es el idioma de la tierra donde yo nací, de la Guajira. Yo les voy a enseñar algo que hice. Eso quiere decirte, quiero mucho con todo mi corazón. La amo tanto, que nos sentimos el uno para el otro. Que comprendemos cuando hay debilidad. Para no herirnos la sensibilidad, nos amamos. Y llora porque algo está mal. Tus lágrimas son mías que es normal. Abrazas y no todo es por igual. No existe récord para los problemas. Si hay solución. Oigo no hay felicidad, desde que me volví a enamorar. Yo no quisiera tener que fracasar. Yo me propuse a llegar a idealizar. No más mentira, no hay felicidad, desde que me volví a enamorar. Y ella es el mejor mañana. Y ella es el mejor mañana, el mejor presente, el mejor ayer. Cuando tengo que llorar, cuando yo debo reír. Yo me remito a tres palabras y ella es. Y ella es el mejor mañana. El mejor presente, el mejor presente, el mejor ayer. Y ella es el mejor mañana. Y ella es el mejor mañana, el mejor presente, el mejor ayer. Yo quiero que la princesita del Binomio de Oro les cante una canción a ustedes. Ella se llama Chiara Paulina. Es de Medellín. Chiara, por favor, salúdame a tu público. Chiara, por favor, salúdame a tu público. Buenas noches, Buenos Aires. ¿Cómo están? ¿Seguimos o paramos? Seguimos. Bueno, yo quiero que ustedes me acompañen a cantar una linda canción que yo sé que todos la conocen. Y dice así. Todavía no dice. Yo no pensé que usted me fuera a despertar. Esta grande ilusión. Esta grande ilusión. Yo no me imaginé que no usted iba a encontrar. Ay, ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo. Por todo era, por tenerlo, vivirla, mi vida entera en la nada. Y por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonito guarda. Sé que tiene compromiso. Sé que tiene compromiso. Yo sé que usted tiene quien lo quiera. Pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño. Y no sé cómo declararme. Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto. Pero es que el amor mío es tan grande también. Que casi no entiende de eso. El amor mío es tan grande también. Y no sé cómo declararme. Y no sé cómo declararme. Y no sé cómo declararme. Ay, pero no me importa porque sé que un día muy cercano lo tendré Y tengo la frase de poder tenerlo y poder sentir su vida Ay, regalame en la agudita chave Oiga, oiga, oiga Y la bollita de Buenos Aires Seguimos Bueno Yo quiero hacer un pedacito de esta canción Porque aquí hay una amiga Que la dejó el novio por venir al concierto ¿Pueden creer eso? ¿Quiénes vinieron volados aquí? Nadie Ay Dios mío Y yo le quiero dedicar a esa amiga Eso que dice Así, un pedacito Una artista colombiana De mi tierra, Medellín Y ustedes me van a ayudar a este pedacito que dice así Amiga, deja solo ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario y nos toma a volar Y nos subimos a cantar la tusa Hasta que todo se vaya Esta noche voy a cumplir con mi misión Es que, ¿qué? Es que tú repitas el pedazo Ay, no sé lo que me da Cuando estoy cerca de usted Ay, no sé lo que me da No sé qué hacer No sé qué hacer No comienzo a mirar Y me hace estremecer Ay, no sé qué va a pasar Si a mí me ven Si a mí me ven Mirándole fijamente Diciéndole mucho con la mirada Entonces todos comprenden Que por usted me va a estar enamorada Tengo que ser muy discreta Si no quiero que se tere todito Y eso me daría tristeza Si nunca llego a tener su cariño Lo quedo mirando y no sé qué me da Usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora Por eso a Dios yo le pido de verdad Y eso no le pase a otra Porque lo vine a conocer, Señor Cuando su vida toda deja Si primero lo hubiera visto yo Seguramente Ay, si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Ay, pero No me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Y eso, la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Pero No me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Y eso, la esperanza de poder tenerlo Y eso, la esperanza de poder tenerlo Y eso, la esperanza de poder tenerlo Su piel Y eso, la esperanza de poder tenerlo Buenos Aires, muchas gracias Adiós Mi princesa unicornio, amigo estoy dolido, muriéndome por dentro, porque mi novia ayer me abandonó Amigo, ¿qué hiciste? Dime si me has faltado, o acaso fuiste injusto con su amor Amigo, te equivocas, es todo lo contrario, fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco, sé que eres detallista, si le obsequiaste algo, dímelo Uno Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado no debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder Por eso un enamorado no debe demostrarle todo a una mujer Eso Y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder Por eso un enamorado no debe demostrarle todo a una mujer Si me llevo a morir No la culpen a ella 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 Sin conocerla No la culpen a ella Ay, yo la estuve llamando Le estuve escribiendo Pero no respondió ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! Esta vecino sé dónde estaba, compañero ¡Claro que sí! Con todo mi amor para Nicolás Daniel Oye, Nico Te amo, chao ¡Adiós! 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 Y adiós Ay, hombre ¡Ay, hombre! ¡Ay, señor! Música 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 Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró Música Ahora yo les quiero presentar Música A una nueva adquisición aquí en el Binomio de Oro Música Y yo quiero que me lo reciban con un fuerte aplauso, el es mi hermanito Michael Delgado Música Culpen a mi corazón Música Música El aplauso para Michael Muchas gracias Que voz tan bacana compañero Si señor, muy como Muy como Música Que le parece si vuelvo a llamar al escenario a la princesa del Binomio de Oro de América, Paulina Música 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 El aplauso para Paulina Música Música Aquí en el Binomio todos cantan, todos son músicos Música Venga mi compadre Antelis Where esta Chendo Chendito Acercate Llega Donde esta Yordano, no ve a Yordano Nuestro man es Chendo, nuestro jefe de seguridad Mirenlo aqui, eh Jefe de logística y seguridad También canta Un aplauso para Chendo Un aplauso para Chendito Un aplauso para nuestro manager Jordano Romero ¿Cómo dice muchachos? Sin conocer Muchas gracias No debí poner en mis ojos Eso Ya sabía que tus anhelos Van buscando otros sueños Que te llevan de mi vida Cada vez más lejos Y siento morir lentamente En mi alma una ilusión Para ti yo me había inventado Un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú Un aquel puro y bello Y que en un jardín hermoso De una fresca puente Pelíamos de aguas transparentes Un jugo dulce De amor Ya veo que este lindo sueño Jamás se hará realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Tú sigues buscando una estrella Tú sigues buscando una estrella Que en tu cielo alumbrará Por caminos diferentes Que de mí te alejas más Y a mí este amor me atormenta Me vuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Me vuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Y me vuelve en su tempestad Sentimiento John González en la guitarra Y todo el mundo con la mano arriba Arriba, 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 arriba El sentimiento del Pollo Irra El sentimiento del Pollo Irra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Somos originales! ¡Vamos, Bolivira! ¡Gracias! ¿Dónde está la gente que ha sufrido por amor? ¡Adiós! ¿Me puedo sentar aquí con ustedes un ratico? No debí poner mis ojos en alguien como tú Que tienen esos ojos bellos para que me dominen Porque si el amor nos llega la razón no existe No tenía ningún derecho y te pido perdón Para ti yo me había inventado un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú ¡Eso! Y que en un jardín hermoso de una fresca fuente Vendíamos de aguas transparentes un jugo dulce de amor Ya veo que este lindo sueño Jamás se hará realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Llevamos distintos destinos Nunca se van a encontrar Nunca se van a encontrar Tú seguirás tu camino ya escrito Donde alguien te esperará Y a mí este amor me atormenta Y a mí este amor me atormenta Y a mí este amor me atormenta Ayayah Ayayah Ayay Mmmmmmm Me envuelves un Tempestad No Muchas gracias Todo el mundo con los celulares Arriba, 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 arriba Enciendan el flash Enciendan el flash Puedo besarte ahora Puedo robar Me sobran las palabras Siento que te amo más Que veo bien Que ver o mal No da Tu papá Se lo alabar Se lo alabar ¿Qué hago yo? La celulares ¿Qué hago yo? Si no escucho tu hoja ¿Y qué hago yo? ¡Duro! Pues la vida entera Me muero de pena Pues la vida entera Puedo besarte ahora Mi amor con toda el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Me sobran las palabras Escuchó tu voz Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Oh, 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 oh No lo sé No lo sé Ay, cómo te quiero yo No, no, no Puedo curarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille como el sol Y me haga sonreír Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille como el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos Y me hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo La llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera Pues la vida entera Pues la vida entera Y me muero de pena Y me muero de pena Lo que te va a estar Si es que si no escucho tu voz Que se parezca a ti Y me muero de pena Como el sol Que se parezca a ti Que se parezca a ti Y me muero de pena Y me muero de pena Que se parezca a ti Era tan fácil olvidarte, al menos eso pensaba yo Después de todo, que tanto eras tú para mí, eso pensé Como mi amante es de niña, yo me acostumbré a ti Como rutina, veía tu forma de ser, me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando, que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos pensando, bellas mujeres Soñaba con disfrutar de la vida, sin importarme lo que tú sentías Después de todo, no eras importante, eso creía Y en verla disfrutaba, pero era momentáneo Después me atormentaba, pues me sentía vacío Veía a los pajaritos, rodigándose amor Pensaba en la abundancia, que había en tu corazón Me dije, voy a regresar a mi pueblo Le pediré que por favor me perdone Y aceptaré como cualquier amigo, sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo por andar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Sentimiento, sentimiento, sentimiento Y todo el mundo arriba, 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 arriba Ey, 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 ey ¡Gracias! ¡Hey! Voy del pueblo que me espantó Que temblaba no negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderá Al verme se echa en mis brazos, de sus ojos llanto brotó Mientras lloraba, desesperada me besó, no la entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho, el corazón se me quería salir Y como un loco la llené de besos, volví a vivir Le dije amor, quiero que tú me perdones, yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores, por mil sonrisas Siempre te recordaba, que estaba temeroso De que tú me olvidaras, me cambiaras por otro Veía a los pajaritos, prodigándose amor Pensaba en la abundancia que había en tu corazón Por eso hoy he regresado a mi pueblo Le pedí que yo no te perdones Y aceptaré como cualquier amigo, sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo por actuar como un debil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Muchas gracias Señoras y señores El aplauso para Michael Delgado Que voz tan bacana mi hermano Compadrito Que voz tan hermosa Ok, 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 ok Yo quisiera hacerme una foto con ustedes, ¿puedo? Si me ha dejado Una foto, miren, la voy a poner en el La voy a poner en el perfil del binomio de oro Pero yo quiero que salgan todos, todos, todos Es más, la voy a poner en el perfil del binomio También Mi papá la va a poner en el perfil del Arroba el pollo irra Todo el que quiera seguir y chatear con el pollo irra Arroba el pollo irra Mi primo Yami, ¿dónde está mi primo Yami? Primo, comprometase Usted esta foto la va a subir en su perfil Arroba Yami binomio Mi compadre Michael Delgado Arroba de Michael En Instagram, síganlo También la vas a publicar Cuidado, no la vas a publicar Paulina, ven acá Paulina, yo contigo tengo un problema Tú nunca quieres publicar las fotos Pero esta sí la vas a publicar Pero ellos te van a prometer Que van a salir todos Van a salir todos En el Instagram de Paulina Arroba Paulina con doble N Y yo la voy a publicar en mi Instagram Y aparte les voy a dejar un mensaje Muy especial en mi perfil Que quiero que todos lo lean Mi Instagram es Arroba Israel David Romero Ok, viene la foto Viene la foto, muchachos Viene la foto Acérquense aquí, acérquense aquí Viene, viene, viene Samer, preparado Sí señor Mira la silla Samer Mira a ver 10% de velocidad Samer Viene todo el mundo con la mano Arriba, 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 arriba Eso Por esa foto Le voy a regalar Tres canciones más Realízame mi sueño por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti Que es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré Contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelos de amor Y no de olvidos Que más quieres que venga a demostrar Si por ti puedo dar La vida Mi reina La vida Aquella que sin ti no vale ya Mi reina Mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me jurabas Que por siempre me amarías Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y había un velero Del mar viajero Y en su destino Vamos tú y yo A las madrinas Rondan mis sueños Lloran sus vidas Por nuestro amor Era un velero Del mar viajero Y eso del alma Se lo llevó Se lo llevó Lloran sus vidas Lloran sus vidas Vamos pollo ir Vamos pollo ir No sé si puedo hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cual idilio vivías tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quién dijo que el amor no era verdad Qué malo y que quizás no existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos movió Lo triste Que deja tu inocente corazón Tu vida mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño vio una estrella que caía Que caía en tu mirada Y la luna y la luna y la luna y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eres mía Y en ese sueño fue el marinero El mar por ella me preguntó Si era de Marte o era de Venus De mi princesa se enamoró Y ahí va el velero Y ahí va el velero El mar viajero Y el sol del alma Se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó Y ahí va el velero ¡Ey! ¿A dónde? Muchas gracias ¿Dónde está el grito para David? Señoras y señores Para el pollo Para todo binomio de oro ¿Qué hacemos? ¿Cuántos clásicos éxitos En esta noche Señoras y señores ¿Lo dejamos ir, sí o no? Una más Y no jodemos más Así se pide Binomio de oro Mi vida Con sentimiento Este es mi sentimiento Para ti Raquelita Ojeda Con cariño ¿Cómo hago un compañero Pa' decirle Que no he podido olvidar Que por más que lo intento Sus recuerdos Siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar Que no puedo pasar Siquiera un día Sin verla Si sea desde el Que siento enloquecer Al verla Alegre Sonreír Y no es conmigo Yo sé que me falté a su amor Tal vez porque a mí Otra ilusión Me sonreía Y no pensé que sin ella En mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido Y duele Pero ya no eres La de su vida Ella encontró Por quien vivir Y que la busco Esto es un absurdo No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Siempre se hizo rogarle Que regrese a mi vida Es que no puedo hacerlo Si por dejar sus sueños Le causé mil heridas Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Que busco otra ilusión Y es que no deja los recuerdos Si yo le enseñe a amar Fui su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Que busco otra ilusión ¿Dónde está la gente que le gusta el binomio de oro de América? Compañeros Miento en muñeca Sabrosura 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 ¿A quien gracias a Dios Le pago en la gente que te va a ver como te adorinco? ¿A quien gracias a Dios? 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 Tienes celos estrellas, ella es toda mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, te busco otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a Marte su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí, dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Muy buena noche Buenos Aires, muchas gracias Julián, dame vida Que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes Y sus familias Que los lleve con bien esta noche y los lleve sanos y salvos a sus casas Quiero que sepan que los queremos mucho y nos los llevamos en nuestro corazón Que deseo de todo corazón Que esta próxima semana que viene Tengan una semana exitosa Tengan una semana llena de muchas bendiciones Llena de mucho amor, de mucha paz Lleno de mucha felicidad Gracias a todos y cada uno de ustedes Y sus familias Gracias por haber venido Y espero que nos veamos todos nuevamente En una próxima oportunidad Muchas gracias Mientras tanto Ve y busca otra ilusión ¡Gracias!